¿Se requiere un fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht? Mire, yo creo que se va a requerir. Sobre todo se va a requerir, primero, el fiscal general de la Nación ya se había declarado impedido y había delegado en la vicefiscal. La vicefiscal también está pidiendo ad hoc. Entonces, como presidente de la República, estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna y que se pueda proceder con una persona en las más altas condiciones y que el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad y que haya sanciones ejemplarizantes a quienes estuvieron detrás de ese escándalo. ¿Se equivocó el fiscal en su condición de abogado, de ciudadano en su momento, en no denunciar los delitos de los que tuvo conocimiento? Yolanda, yo creo que esa valoración, y usted entenderá por la responsabilidad que yo tengo en este momento de eventualmente designar un fiscal ad hoc, cualquier opinión que yo emita puede ser un prejuzgamiento. Yo prefiero no entrar a ese tipo de conjetura y decir que esa responsabilidad corresponde a las autoridades que hagan esa valoración. Lo que a mí también me parece importante decir es que Colombia ha visto en los últimos años una institucionalidad muy comprometida con desvertebrar nichos de corrupción. Y yo creo que lo que nosotros como sociedad tenemos es que aprovechar esta y todas las coyunturas donde se presenten prácticas deleznables por parte de poderes corporativos es buscar sanciones ejemplarizantes. Yo, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, yo no estoy de acuerdo con que se lleguen a arreglos ni acuerdos. Y además he promovido... Y no seguir contratando. Claro, y además he promovido, y por eso también presentamos un proyecto cuando empezó el gobierno, y hemos respaldado también eso en el proyecto de Providad, es que no haya para las empresas que practican la corrupción ningún tipo de contemplación y que nunca más puedan volver a contratar con el Estado colombiano. Algunos nos preocupan en casos como estos, presidente, el problema ético que hay de fondo. Más allá de lo que digan las autoridades y que investiguen, es el problema ético de saber que hay delitos, de saber que hay denuncias y de mirar para otro lado. Y no sé si a usted esa inquietud la tenga también. Cuando pasan cosas como estas, más allá de si hay delitos o no hay delitos, es decir, son los comportamientos. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que en general la reflexión que le queda siempre a la sociedad cuando se presentan escándalos de corrupción es por qué se llegó a ellos. ¿Dónde estuvo esa degradación para llegar a ellos? Y ahí es donde es importante volver a cosas que van desde lo formacional hasta la contundencia operacional de la justicia. En lo formacional, yo he insistido mucho en que tenemos que volver a preocuparnos por los valores y la enseñanza de los valores en la educación desde edad temprana. Y en lo institucional, yo estoy absolutamente convencido que la forma de derrotar la corrupción en el Estado también tiene que ver con eliminar los excesos de discrecionalidad en la toma de decisiones, sobre todo relacionadas con contratación y los monopolios de información. Por eso el esfuerzo que queremos hacer por un Estado digital, donde haya mucho más libertad y escrutinio del ciudadano, pero sobre todo también la sanción social. Yo espero también que no sea solamente el Estado a través de las normas, sino también que el propio sector privado diga, no, aquí las empresas corruptas también las vamos a censurar en el entorno empresarial. Y eso me parece que es ganador para la sociedad colombiana. Y quiero, desde el gobierno nacional, seguir promoviendo ese tipo de prácticas. Yo quiero que en el plan de desarrollo, en ese pacto por la legalidad, cuando hablamos de la capacidad institucional para enfrentar la corrupción, le demos más herramientas al ciudadano para denunciar, le demos más participación al ciudadano para hacer veduría y escrutar, y le demos también a la sociedad colombiana un sentido de responsabilidad corporativa, donde empresa que corrumpe a un funcionario, esa empresa no debe poder volver a contratar con el Estado. Gracias. 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 Gracias por ver el video